hola qué tal estáis feliz domingo bienvenido a un día abajo a nuestro canal de compra compra con Judith y Seki y feliz inicio de verano antes que nada que tengáis muy buen verano ya tenemos el verano aquí ya ya está con sombrilla incluida y todo así que comenzamos dentro vídeo vamos a dar la comprita vale vamos a dar una compra en condiciones y bien empezamos con croquies 40 por ciento de pepitas de chocolate ahí está ya está equivocado porque porque no son croquies son cookies aquí pone croquies leches son cookies a 99 céntimos las galletas cookies las cookies no es lo del movizor que hace leche no está bien las cookies no son lo de la lecheta lo del movizor eso de si le da los cookies si acepta los cookies te mandan anuncios tú no es externa tú de niega de niega todo de negar vamos al lío vale hemos comprado mantequilla margarina ligera va con prisa y para las tostadas con una rebanadita digamos para que se pone durillo al día siguiente no te lo vayas a tirar la cosa muy malita lo abre y esto que le influye y te pone un poquito de margarina ligera de esta vez vaya ligera y que se derrita la tostada a un euro con 35 la margarina yo lo dejo yo dejo que de la compra porque si no después dice que no lo dejo hablar continuemos vale lomo adobado para regalarnos lomo adobado con etiquetita naranja torro a 260 esto con una papita frita compañía te regala y si no te coge te apre un panecito yo le he hecho cebollita torro cebollita y le he hecho leche de esta adobaito también te lo ponen un pan calentito y te regala las etiquetas naranjas aconsejo que las aprobesemos cada vez que veamos algunas que cada día es más difícil ver en Lidl las etiquetas naranjas pero cuando la veas aprovecha no claro verdad que la tiene que aprovechar porque cuando ponen una etiqueta naranja porque ya mismo se va a caducar también salsa ligera esta también va ligera la salsa mira ligera hueco de la mantequilla tarro ligera también mayonesa pero aquí no pone mayonesa pero que es muy suave mayonesa esto es porque vamos a hacer papita lioli y hemos cogido la mayonesa más quincecita que había a 99 céntimos la salsa ligera os voy a dar tutorial de 100 un litro champú familia manzana esto huele todo lo que te regala huele genial ese ese gel de ducha de manzana y acercarse ahí a la pantalla sale a un euro 19 y es el formato familiar y está muy bien si para los que no y para las que no se ha integrado con el tema geles por la piel lo digo por la piel vale es para todo tipo de piel hay algunas maravillas que pueden necesitar el champú de farmacia específico por la piel por lo que sea pero nosotros de momento ese nos va bien no la manzana todo cuando sale dan ganas a pegar tu boca y que sea el de ap media convertir en ap venga vale venga dos colitas a 79 céntimos cada una hemos dejado el plástico para presumir para presumir todos los que se quedan por paquetes primera bolsita fuera me tiene hasta el mismísimo que ya estamos bueno a ver regalas de tu explico es que resulta de que mi hija tiene que llevar para el último día de cole un bizcocho al cole vale en principio el bizcocho se lo iba a hacer se lo iba a preparar preparado mi típico bizcocho de limón casero que yo hago muchísimos domingos pero me ha cogido que ni tengo tiempo ni tengo tiempo ni tengo ganas de hacerlo sinceramente entonces yo pues mira yo lo siento mucho pero lo voy a comprar hecho y hemos escogido el bizcocho sabor yogur este que venden el líder lo hay así típico lo hay en plan redondito de naranja y lo hay de coco y digo de naranja no lo voy a coger no voy a ser que los niños no le gusten y de coco yo sé que a lo mejor puede ver alguna alergia al coco lo que sea prefiero no cogerlo de coco entonces el típico y es normal que es el bizcocho de yogur y esto es el que va a llevar al colegio lo siento pero no tengo ni tiempo ni gana y menos para el último día ya de colegio y es que resulta que en el cole de mi hija pues bueno el último día a cada uno por sorteo le ha tocado una cosa uno lleva una tortilla de patatas otro una empanada otros paquetes de patatas otro un bizcocho que es lo que le ha tocado por sorteo a mi hija y así bueno esto también fuera aparte de lo compra para casa también te lo cortas sin un cuadradito torre con un café listo te regala el bizcocho sale a 2 49 pero que quería dejar claro que no es para nosotros para casa que es para el colegio a la sombrilla si la veía y es porque la hemos lavado así por fuera y la hemos puesto y parece que un poco por lo tanto venga vale también pan blanco y blanco blanco a 0% azúcar añadido este hemos cogido estar chiquitito vale porque hoy hemos para reponer un poquito pan de molde blanco a 79 céntimos de hecho esta noche vamos a preparar unos montaditos hablando de pavo unos montaditos de pavo con rodajitas de tomate y aceite de oliva calentito buenísimo y se va a hacer nuestra escena de hoy seguimos seguimos dos pollitos y dos panes y dos panes andaluzas que ha salido todo un momento pan 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 no hagas eso porque me guías pan 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 70 a los dos pan bocadillo se han comido una L, torro pan bocadillo a 23, 2, 46 no me he enterado de nada pero vale, ya lo he dicho pero me he enterado yo pero es que no te tienes que enterar tú se tienen que enterar ellos y ellas pero las torros más o menos me calculan a mí a mí me ven cuando me ven a ella y yo y se enteran porque ya me conoce otra bolsita coge papa y un saco de papa a 3 euros con 85 yo en mi congelador las papas congeladas no pueden faltar porque es que para un desavío siempre niña te viene genial y yo ya sabéis que lo he dicho en otras ocasiones cuando son patatas fritas a mí me gustan las congeladas que sé que las naturales son muchísimas más buenas, que son mucho mejores y también las somos naturales que lo veis en nuestros comiendo juntos y en glótones en youtube pero de vez en cuando unas papitas pero para sacarnos del desavío muchas veces lo hago la verdad a 3,85, 2 kilos y medio se cogí una papita de esas y cogí de un par de cuenquitos de salsita que tengáis para que no se echa a perder y sacando la salsa que tenéis en el Federico Torro siempre venga un cuenquito de una salsita y otro cuenquito de otra venga para la siguiente tiradita ya te liquido el botecito y ahora cogí un plato de estos de papas una fuentecita la ponéis de tapita en el centro de la mesa a regalarte a regalarte a regalarte sí bueno, vamos va venga otra bolsita y uff, qué caro está esto hemos tirado la caza plantana hoy qué caro esto está carísimo vale es filete de meluza el set no he visto ni el precio cuando lo he cogido pero bueno no me lo digas es que se lo tengo que decir ¿seguro? vale filete de meluza pescada argentina sin piel sin piel de 970 gramos de 970 gramos y sale la bolsa de pescado con helado a 9,39 euros guarda que vamos a devolverla hablando tú ¿se puede devolver? no se puede devolver pero no lo voy a devolver porque es lo que vamos a comer en medio tiene que tomar unos mes brazos y todo niña, está caro el pescado cada día pero una cosa es caro y otra cosa es que parece el pescado está incomparable pero dices tú incomparable pero dices tú niña que mínimo que por lo menos principalmente por los niños que coman aunque sea un día a la semana pescado que me pongo palidito porque comer pescadito también las vitaminas del pescadito me pongo malito pero mira que manda huevos niña que no tiene ni un kilo 10 euros bueno lo que hay ha subido todo lo que vamos a hacer si es para nada para que no enriquemos y además que ella también pues así no te quece tanto la suela por la farta de vitaminas del pescado nosotros comemos poquillo pescado dicen que el pescado es bueno para el cerebro hombre por eso soy yo un temelegeado y soy un súper dotado de todo el pescado que tú comes ni la O con un canuto sabemos torro venga aquí está nosotros estamos en Youtube porque tiene que apetezco punto es lo que hay vale hélices vegetales con tomate y espinaca aquí ni hay tomate hace leche el bostezo perdón es que si no la bostezo tú te puedes creer que tú la compres una sombrilla hay momentos puntuales hay momentos puntuales del día en el que tiene que salir yo de dentro y uno de ellos es cuando bostezo aquí en esta casa es que esta casa yo no sé porque aquí se escucha a las 7 de la mañana se escucha y yo por detrás quizás y la pasta y la pasta y la pasta y la pasta que no la hemos comprado conmillo blanco chiquito torro ya está ya está espérate ya se hace pipi de vez cuando se lo paga de vez cuando le sale chorrito venga pues te hayan las genillas en las macetillas nosotros tenemos que tener una maceta al lado después venga vale ya que no hemos comprado limpias de leche limpias de niños tenemos que cortar el tubo con la tía yo no bajo a la tienda ahora bota bota a mi pelota es verdad me tí un plató hay que me como bota esto esto está fuerte está sin control eso bota cuando me lo tengo que echar aquí al hombre colgada venga ya me lio ya te dejamos el tema mejor no comento nada porque si no no paro de reírme venga hélices vegetales con tomate y espinaca aquí está donde está el tomate aquí ni hay tomate ni eso dice porque es verde y roja pero bueno que es broma torro te influye hélices vegetales con tomate y espinaca para hacer la ensalada de pasta que la hace la torro para llevárnosla a la playa y para comérnosla aquí en casa para mover a 1,45€ las espirales tricolor vale leche niña espere espere ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? espere espere es que la veo a ella y me muevo yo también esto es de verdad ya no de compra estamos dando perdonad por una compra superior a 30 euros nos regalaban una cajita que vienen tres paquetes de palomitas para hacerla al microondas esto ha sido de regalo para ver Netflix esas cositas o ver YouTube lo que sea corta esto ha sido de regalo pero normalmente sale a 1,05€ ¿vale? de pescueza ha sido esta ha sido de pescueza palomitas pescuezanas se llama palomitas pescuezanas sí es la marca usted le pregunta allí Torro en el líder que es Malin Shorsetti Malin Shorsetti palomitas pescuezanas y diga ah sí palomitas pescuezanas fue el otro día que se la llevó mentira no vayáis a pedir palomitas pescuezanas que se incapaces Torro ya se llama el nardai ustedes hacerle una captura aquí ahora así y la enseñáis en el líder así dice esta vale la vamos a probar pero no se llama palomitas pescuezanas eso no lo es Torro yo le llamo pescuezanas a cuando va de parvulina para lo que sea que te lo regalan o algo venga ¿me hay en el cubo la basura Torro? ¿me hay mismo? ¿me hay mismo? ¿me hay? ¿me hay? torro venga ya va a ser caca ¿te da barriga mucho? ¿tos vamos a acabar a la compra? ¡me no puedo! ¡pero qué corta leche! ¡me no puedo! por favor aquí vamos a terminar la compra bueno pues dejamos ahí palomitas pescuezanas gratis han sido gratis niña por la aplicación por la aplicación de Lidl Plus por una compra superior a 30 euros va Lidl a ver si se pensáis ese nombre hoy de pescuezeo hoy de pescuezeo tenéis por compra superior esa es la palabrita atrae mucho pescuezeo venga vale que yo paramos tú vale tagliatelle cheseese esto que es torro mira tagliatelle cheseese esto que es tortellini tortellini de queso de cuatro queso de niño se regala le encanta le encanta los vehículos los vehículos tiene dos y que son a la carbonara vale sale a 1,25 euros a él le gusta sí y es para nuestro hijo vale venga el atún el más barato que hemos encontrado atún del mismísimo tibeso y del mismísimo claro atún claro en aceite de girafol a 2,19 que vienen tres mini latitas porque no son ya ni latas ya son mini latas pero bueno las que cogerse quiere ser venga oferta oferta etiqueta naranja hoy venimos con muchas ofertas no tiramos por la borda y longaniza fresca y longaniza fresca y sin tripa aquí la estaba ¿a cuánto estaba torro? ¿no te pones presidente después? ah vale estaba me voy a tener que ir al baño está haciendo caca venga ahora 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 espérate venga ya aprieta un poquillo aprieta un poquillo como cuando como cuando te como un limón venga espérate ¿dónde está? todo ahora nos cuesta el ticket no te habrá confundido de papel vamos allá vamos allá ah que tardí que hay bueno después de media hora continuamos ¿vale? se nos ha la longaniza dio el precio ahora etiqueta naranja que ya lo hemos dicho la longaniza etiqueta naranja estaba antes a 1,89 y ahora está a 1,32 1,32 me lo tengo que comer ya eso pero se aprovecha la cosa está como para aprovechar jamón y un jamón jamón pavo finas lonchas aquí con acetito oliva y tomatito a 1,59 ya os he comentado que tenemos pensamiento de hacer eso de cera ¿vale? mortadela mortadela 13 lonchas el sanguino viene adentro para que te lo prepares igual así así a mogollón a ver te lo hecha y te regala a 1,19 en el pan de morder tú sabes lo que yo le hago al pan de morder con tu mantequilla le pongo mortadela y te pego un homenajito que flipas y si ya le refriego un poquito al tomate ya alucina ya de esto ya ahí te cuesta después ¿vale? 3 tomatitos 3 tomatitos de pera tomatitos de pera tomatitos de pera que ya me lo sé pero te pera no es que te calles a ver si te callas sale a 1,99 el kilo y a mí me han salido los 3 tomates a 52 centímetros yo no me callo ni debajo agua cuando estoy en la playa no paro ni debajo agua vale una cebolla en plan 10 ollas rata a 2,49 el kilo me ha salido 50 centímetros una cebolla ¿cuánto? 50 centímetros vale más barato comprar una canasta una red de estas bueno ahí vamos a coger una porque está aquí todo ruido y nos vamos a gastar más por 1,45 euros un litro de aceite de girasol hemos tirado la casa por la ventana y hemos comprado una botella de aceite de girasol vale este formato me ha gustado más que el cuadrado y la última bolsa ya es fuera ya no vimos nada y esta ha sido nuestra compra de hoy la monera compra perdonad no vale perdonad por favor que no se enteráis de nadie de compra ni leche por tu culpa pero vamos a ver yo intento dar los tutoriales de compra pero tú no me dejas a mí explicar todo pasito por pasito y embrijo por embrijo como yo te deje como yo te deje a ti explicar pasito por pasito tus tutoriales los pegamos aquí hasta el final de verano termina el verano y todo va a estar todo aquí explicando te rompe a su ombligo todo tordo y vas a decir te rompe a su ombligo que tiene que ver ahora el ombligo con los tutoriales con el ombligo ya me ha venido venga vale vamos Leo tú no tienes ombligo tienes un boquete yo tengo que ir a tu boca te asombligo a ver yo lo enseño un día bueno y esta compra de hoy ha salido por On The Winner Hills Uff On The Winner Hills Uff 38 euros con 29 y ya no tiene tignetique que has hecho torrón que has hecho torrón que te he hecho nada hombre que es el ticke que he reciclado ah está torañado el ticke de una ticke de una ticke bueno pues ya está bueno pues 38 euros niña a esa ha sido nuestra comprita de hoy de la ticke de la ticke espero que os haya gustado o como siempre digo por lo menos que os haya entretenido el video de hoy yo no pido el ticke porque te di disculpa ¿por qué? porque se me ha ido de las manos se me habrá ido a ti yo no tengo culpa de que a mí me entré el ataque de risa y el apretón en plena grabación torrón pues no dejen me estoy haciendo pipí porque yo soy influencia y yo solo pipí no pipí y popó de la ticke no no